Ha llegado el momento de elegir quién te representará y defenderá tus intereses día a día. FESIE es un sindicato formado exclusivamente por y para los profesionales del sector como tú. Independiente. Coherente. Dialogante. Efilaz. Transparente. Sin dobles discursos. Nadie mejor que nosotros mismos para representarnos y defender nuestros intereses. Y además luchamos por libertad de enseñanza y complementariedad, pluralidad de centros y empresas, una sociedad inclusiva y la concertación social. Somos una alternativa sindical distinta. Tú eliges. FESIE. Tu confianza y apoyo nos hace fuertes para afrontar juntos el futuro. Cuenta con nosotros para luchar por ti y por todo nuestro sector. Tu futuro, nuestra fuerza. FESIE.